Es que mira, lo peor de todo es que son... Ni siquiera reconozco a la tipa, es una mil. Es una mil. Pero está bien que no sepas quién es. Es una mil? Ya que bien que no sepas quién es. O sea, tú crees que yo voy a decirte... Ay no, es que ella es Minamoto Hyuga del anime Honey Milk. No, está bien que no sepas quién es. Honey Milk. Acabo de matarme a dos. Cuidado con el Pyro. Con el Spy. Aquí está, aquí está, aquí está, detrás de guardia. Gracias. Ay no mames. Me encanta porque tienes lag, pero estás usando el arma que requiere más puntería. De verdad que sí, es que de repente aparecí con ella y... Sal, 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 sal. Bien un Pyro, bien un Pyro. Toma bitch. Toma! Wow, bien hecho. Con lag y todo. Pero guardia, pero guardia. Con lag y todo. PUSH, PUSH. 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 Ahora somos tres personas jugando. Es verdad, es muy difícil. Ah verdad, tengo healing, tengo healing. Nooo. Y conmigo se ve mi sol de ir con barba. Me olvidé que tenía el sándwich. Nada más nos pusimos las pilas y ya somos los tres primeros. Sí, sí, sí. Es que el otro está FK, el Pyro. Oh, recién se está moviendo el Pyro, mira. Aleluya. Tiene un Rain Blower. Strange. Vamos, Dan. Con fuego. Con fuego, se gana. Al fuego. Espérate, guarde, 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 guarde. Sanguche, sanguche, cogelo. Está atrás tuyo. Uy, casi me muero, casi me muero. PUSH. ¿Qué? Estoy flanqueando, estoy flanqueando. Dale, dale, dale. Bien. Capturen, capturen, capturen el punto. No, es un Spy, es un Scout. No, es un Spy. No, era un Spy, era un Spy, era un Spy. Acá vienen, acá vienen, están viniendo por el punto principal. Cuidado. A ver. Ahí le hice una playita a uno. Acárate de mantener el punto. Nooo. No, 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 no. Apuñelaron a todo. Justo me volteé. Vamos Pyro. Justo me volteé. Vamos Pyro, pornoso, tú puedes. ¿Sabes qué es lo peor de todo que esto? Overtime. O sea que de por sí ya perdimos la ronda. Sí, sí, ya perdimos. Es que no me da. Escabos no me va a matar, míralo, míralo. Esto es. Hasta que recarga sus disparos para ver si me da. Estoy estrenando los hats estos que compré. Sí, y me das el regalo un scrap. Oh no, no me mató. Me corrijan varias de los problemas. Este, el Pyro sigue a pecar. Literalmente somos dos personas ahorita jugando. Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Vengan aquí, vengan aquí. Vlogs. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedo darle? Es que... Ok, eso es lo más varonil, musculoso, hombrío que puede haber oído. Sí que digo, fíjate. Yo nunca dije que nos teníamos que rendir. Yo te dije que teníamos que continuar jugando. Ah no, el que se quería rendir era Guardia. Pero, pero mira... No, no, no. Estamos en un servidor lleno. No, no, Guardia. Quería ir y ser un servidor de la comunidad. Tenés que seguir con Casual. Vuela, Guardia. No, 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 no. Vamos. Aquí para ganar. No tiene un Sniper también. Vuela, Guardia. Vuela, vuela. ¿Dónde estás? No te veo. Dabrus es un Sniper. Dabrus es un Sniper. Está aquí. Ah, esto. Es que yo lo vi como cualquier jugador. ¿Eres el verdadero Dabrus? No, yo me llamo Mr. Amigo. Hashtag GetRect. ¿Tú eres el verdadero Five Fox? No, no. Me llamo Censura de YouTube, señor. Es muy gracia porque tú sigues con tu imagen de YouTube, que es el zorrito con el... Soy la Censura de YouTube. No sé qué cosa tenga encima. Soy la Censura de YouTube. Tiene lentes. Está a la moda, hipster. Tiene un Bakugán, tú. Un Bakugán. Un Bakugán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Biakugán? Claro, Bakugán, la serie de Cartoon Network. Pero no creo que sea un Bakugán. Es Biakugán. Es lo único que tiene que ver con ojos. Pero... No, yo digo las bolitas esas de la serie, tú. Me morí. Me mató. No veo a nadie. No puedo matar a nadie desde acá. Es que todo el mundo está aquí arriba. Hay un Spy bailando... Hay un... Hay un Spy bailando haciendo los Manrovics. Escondido. Sí. No se lo vea. Espere, tengo dos puntos. Demo, hay un Spy, maldita caca. GG. ¿Qué le has dicho? Maldita caca. Haz una burla, guardia. Haz una burla. Haz una burla. Haz una burla. Haz una burla. Lo peor es que he estado detrás de todo el tiempo con ellos. Y no me vieron al principio, tú. Tranquilo, tranquilo. Sí se puede. Sí se puede jugar. Déjenme ir con mi set normal de Sniper. ¿Qué cosa? ¡F*** tú, Gregor! ¡No te hablas conmigo! ¡F*** tú, Gregor! Ya te quiero ver kikiada. Ya le he intentado mucho, por el final suerte que te preocupes para todas las abiertas. El final suerte que no pierdas todo. Tal vez está debajo que diga vos. Solo tota la música, voy a cantar realmente. No sé qué más para el libro de Canadá. Te van a acabar monteando todos. Don't kick me. Fuck you YouTube. Fuck you. I'm going back to AOL. Me van a kickearte. Oh, si me kickean. No, no, no. Ah, ¿puesiste que sí? No, no. Fuck you, I like you. I like you. I'm going to give you imaginary scrap. I odio. I'm poxy. Well, we only three win this game. Esto lo ganamos como hombres, muchachos. Let's see. Veamos qué puede hacer la censura de YouTube contra jugadores de Tiempo. No, no. No. Ah, no, no. Soy yo, hay un sikis por todos lados. Es el que siento, ¿no? No, 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 no. ¡Dame! ¡Dame! Por ir invisible la gente me va a ver más cerca de ellos ¡Loco! ¡Mírala aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo vamos! ¡Acaba de destrozar! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo maté! ¡Lo maté al médico con la cuchilla! ¡Uno fuera! ¡Dos fuera! ¡Captura! ¡Captura! ¡Están cuchando! ¡No! ¡Qué idea! El carrito está a punto de llegar y entonces ya están cuchando ¡Pues claro! Ya, claro. Puede ser ingenio. Pero aquí estamos. ¡Esto lo ganamos! ¡Esto lo ganamos! ¡Esto lo ganamos! ¡Esto se puede ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Win a Ball! ¡Win a Ball! ¡Win a Ball! ¡Uff! ¡Criticazo! El problema es que esta es la única ronda, ¿no? No hay más rondas después. No sé. Acaba de tomar una Mini Sentry. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Nos dos también tenemos Mini! ¡Ah! 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 ¡Estoy muerto! SOMEBODY WANTS TO DILEROR Y LLEGÓ UNA RIVERA DEL ARRONARCADOR Soy hijo de la DAGUA ¿De la DAGUA? Uy, casi no es la letra de la canción No, soy hermano de la espuma Es espuma o es lo mismo No Use this to buy yourself I'm sorry guys, I've played too much Overwatch It's a better game I've played too much Call of Duty, sorry my friends It's not my fault, this game is already dead So please fuck yourself Yeah, this is their game I play Minecraft I play Minecraft ¿Qué quedarás en este server? Ah, relativamente bueno Vámonos a Call of Duty, por favor Yeah, Call of Duty Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty 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 Mira, quedamos tabla MVP Tabla MVP Tabla MVP Yo soy el MVP Por las tremendas jugadas que me hice No, lo que pasa es que tiene... Tiene... ¿Cómo se llama esta cosa? Tiene... Gamebot Compensación de lag pues Compensación de lag Para dar cuenta de donde va Aunque falle igual le da ¡Adiós! Chau! Compensación de lag